Fíjate bien, de todos los que ves, ¿cuántos están besando? En la boca, quiero decir. ¿Ahora nadie? Ahí está. Esa es mi tesis. El beso es la práctica menos recurrente en las orgías. ¿Y cuál es tu conclusión al respecto? Pues muy sencilla. Y es que los besos son de verdad. Y en el fondo nos aterra. Es decir, cuando tú besas a alguien, te la estás jugando. ¿Qué haces? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!